... Tenemos a un invitado de lujo, ¿eh? Realmente es un honor para el Ángel de River poder tener en otro lado de la niña al... hoy director de las elecciones argentinas del fútbol argentino, ¿no? De la AFA. César Luis Menotti, buenas tardes, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, muy bien, César, y realmente... Decías muy bien, César, y realmente es un gusto enorme para nosotros tener nuestros micrófonos. Tuviste un paso fugaz por River, pero nos interesa hablar sobre todo con un cultivo de fútbol, que eso es prácticamente una biblia en ese sentido. Y, bueno, para comenzar, preguntarte, ¿cómo ves el fútbol argentino desde todos los aspectos, ahora que estás a cargo de las elecciones nacionales? En primer lugar, te digo que yo hice un gol con la camiseta de River en Italia, ¿eh? Ah, buena, muy bien. Sí, sí, hice un gol. Sin un gol jugué con... No viajó a Arquímen y me pidieron prestado a Rosario, jugué con... con todos, con el Nerván Calderón, con José, con... con Oné, Armindo... Sí, perdimos 2 a 1, jugaba Sibori para el Juventus. Qué jugadores, ¿no? Madre mía, sí, no, ni hablar. Bueno, sigue habiendo grandes jugadores, pero ese equipo de River era un equipazo, sí. César, vos hablabas de esos jugadores. ¿Hay todavía, o salen tantos jugadores como esas canteras que había antes? Sí, Boni, Vistéfano, bueno, Moreno, y si venimos más acá, ¿qué es? Maradona. Sí, se hace más complejo el tema de la formación, porque hoy los jugadores eran muy jóvenes. Antes, cuando vos subías a primera, tenías un jugador como Hermindo Negra, le tenía más de 30 años y estabas jugando con la primera de River, o como Ratín, que jugó Cristiano en Bócrata. Entonces, todos esos grandes jugadores que se iban ya de grande generaban la posibilidad del aprendizaje para los jóvenes. Hoy se hace difícil los jóvenes, se van muy jóvenes los jugadores y se hace más difícil. es decir, el talento sigue tanto, las características del boxeo, los vistas aparecen, pero tienen menos tiempo que maduración relacionado con... Yo cuando debuté en la primera de Rosario Central, el Cristiano Jueves tenía 10 años más que yo. O sea, él tenía 30 y yo tenía 19. Eso ya te generaba en esa época un respeto y una orientación, ¿no? Hoy se hace más difícil. Hoy por ahí regresan jugadores grandes, pero los jugadores que se hacen en el club son vendidos muy rápido. Es una historia que hace bastante tiempo que viene sucediendo, ¿no? Vos revisás los equipos importantes. me acuerdo al primer equipo que armó Gallardo, ¿no? Que jugaba al P-29 en Alemania, que jugaba a otro... Se fueron 3 o 4 jugadores de 19 de Riel que jugaba muy bien y un armar otro y después tiene que armar otro y así le pasa a todos, ¿no? Se hace muy difícil y ahora porque suena también la venta de algunos jugadores, si bien es cierto que abre la posibilidad también de la aparición de jóvenes, pero es bueno también que los jóvenes jueguen con gente de experiencia. César, buenas tardes. Daniel Galazzo tiene el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Un gustazo. El partido al que vos hacías a Salud Jam se jugó en el año 63 y fue ante Juventus, ¿no? A beneficio de los ramificados con una tragedia que había sucedido en una represa de Bayón donde había ofrecido de 1500 personas. Ahí convertiste el gol de Tío Libre que le dos hacías alusión. Sí, sí. Pero te quería preguntar, teniendo en cuenta este mundo supercapitalista, esta sociedad consumista y el ortago, ¿se vive, se juega como se vive en el ámbito de esta sociedad? ¿Esto repercute en la formación del jugador con otros objetivos distintos al de aquellos maestros como lo fueron Pedernera, Peugele, los que vos te gusten y otros marcas sociales? Sí, hay una sociedad distinta y sobre todo en los tiempos, los tiempos, se aceleran los tiempos. Hoy un futbolista tiene pocas posibilidades de sostenerse en el club, pero los clubos han sostenido la identidad, es decir, los clubos siguen estando y siguen aportando como hecho cultural a la formación de jóvenes jugadores. Después lo que pasa es que cuando llegan al gran teatro que es la cancha se van jóvenes. Yo he jugado al fútbol, he jugado con Sachi, con Hermin Donega, he jugado con jugadores que jugaron qué sé yo, diez años mínimo en primera división siendo figuras. Hoy se hace más complejo lo que te decía, pero igual la mayoría de los clubos trabaja con formadores que es ahí a donde hay que apostar. Tener buenos formadores pero ¿qué ocurre? que cuando las economías son difíciles, hay un mundo nuevo en el fútbol que pasa por países que compran jugadores, muchos que antes no existían, antes no tenía, soñaba con Irlandaña, con Irlanda Italia, primero a Colombia. El gran éxodo. Y hoy hay un montón de países que se llevan jugadores del Emirato Árabe, el Catar, el de Rusia, agregaba a un mercado que había antes para un jugador argentino se iba a hacer. Primero se fueron a Colombia, los más grandes, Estefano, Pernera, Néstor Rossi, Pontoni, Martino, no sé, los más grandes jugadores. Y después empezaron a, cuando se abre la Unión Europea, es decir, cuando empiezan a, hoy, por ejemplo, yo vi jugar un partido del Inter que no había un solo italiano. Estaba lleno de holandeses, argentinos, porque la Unión Europea permite también, hay una diferencia muy grande, es decir, yo me acuerdo cuando se fue a Siebori, a Siebori no lo disfrutaron, no alcanzaron a disfrutarlo a Siebori tanto, porque fue muy, es una de las cosas, es una de las pocas ventas que se hicieron muy rápidas. Era difícil jugar en primera y yo vi jugar a Bernaza, no jugó Prado, jugó Bernaza, Siebori, Walter Gómez, Ladruna y Zarate. Siebori jugó junto con Ladruna en Rosario. Se fue muy joven. César, hay en el fútbol actual, hay, vos hiciste en el año 74 una revolución para lo que era la selección argentina que venía de fracasos en fracasos, 58, 62, 66 más o menos, 74 más también, y de ahí en más cuando David Bracuto, el expresidente de Huracán que estaba presidente de la AFA te llama para ser técnico de la AFA, vos hiciste un proyecto. Ese proyecto se puede volver a cumplir, se puede volver a ese esquema de que tenemos un seleccionado que durante cuatro años se puede formar, se pueden buscar jugadores y se pueden volver a tener el éxito que se tuvo en ese momento, no solamente con la selección mayor, sino con los juveniles también. Sí, se hace difícil, se hace difícil, hay una, en este momento sobre todo, hay una crisis social, yo le he dicho, para mí es organizar la tristeza porque estamos viviendo una circunstancia que está ligada a la salud que intercumple cualquier proyecto, si no me atrevo a hablar de ninguna proyección porque cada vez que veo la cantidad de casos que se suben, se hace muy difícil, muy difícil. Evidentemente nuestra idea para la selección era totalmente distinta y la intención de aprovechar los tiempos en este momento es imposible. Lo único que se puede hacer es pensar y esperar, no hay otra alternativa hasta que esto se libere, estoy viviendo con cantidad de casos de jugadores, es muy difícil, me parece que la opinión más válida hoy sería la del Ministerio de Salud conjuntamente con los médicos de todos los clubes porque hay que entender lo mejor al mundo del fútbol, una cosa es entrenar, si sería, si yo estoy en mi casa y ocho horas por día toco el violín, no tiene nada que ver si no voy con la orquesta, está claro, es decir, el fútbol se progresa y se define en cosas a través de los ensayos, es decir, entrenar, correr de a cuatro, correr de a seis, todas esas cosas sirven, pero las hace cualquiera, el entrenador lo que necesita son horas de ensayo, es decir, once contra once, una hora de contra suplente, armado de sociedades, de pequeñas sociedades, manejar el fútbol en el juego y hoy se hace difícil, se hace difícil, estamos en una situación muy compleja para los entrenadores, muy difícil, muy difícil porque hay que empezar de nuevo con cosas que, es decir, a la, a la, un equipo es así, es como una orquesta, no vale la pena, yo puedo estar adentro de mi casa haciendo patadillas con la pelota, si quiere venir te hago, mienta, pero si yo no tengo un compañero para saber cómo vamos a jugar y no estallo todos los días con ellos es difícil y hoy pareciera que van a tener los entrenadores la oportunidad de jugar once contra once, pero está, está, es decir, no hay claridad, los casos suben y hay que tener mucha precaución en las opiniones porque la situación está más en manos de los médicos que de los entrenadores. César, si me permitís sin intelectualizar la cosa, lo digo por mí, este, hay cierta filosofía del fútbol que me parece que, me parece, esto es una opinión personal, se está perdiendo y recuerdo lo que vos contabas respecto del gitano, ¿no? cuando te dijo no se lo deja solo nunca uno, ¿no? se devuelve la pared, ¿esto sigue vigente? No, él no la devolvió, sí, no, él me tiró, tiró una pared conmigo y yo se la devolví y me quedé parado porque estaba, pensé que iba a patear al arco y él la tiró para el medio y yo me había quedado parado y me dijo a un amigo nunca se lo deja solo, así, pero hace mucho tiempo eso, sí, sí, y la parte de imaginar que estaba jugando yo con un tipo que venía de jugar que había hecho los dos goles de la selección argentina contra Brasil y él le debutó Pelé ganó argentina dos a uno en el río con dos goles de gitano nada menos y era un mejor futbolista, sí, eso es lo que a veces se extraña mucho, ¿no? ahora ya no, yo digo, la pasó para mí, pero la llegada de futbolistas jóvenes estaban reflejadas también en la importancia que tenían los tiempos, voy a imaginar que revisá cuántos defensores le trajeron a Ratín y no Sani, Rubén no sé la cantidad de cinco que trajeron a la boca y Ratín jugó más de diez años, 15 años entonces cuando vos entras y llegas a y está Ratín bueno hasta te cuesta tutearlo eso había mucho de eso había mucho de eso también en River no sé la Bruna jugó no sé cuántos años qué sé yo era la época fue la época pero igual después aparecieron si siguen y hubo y habrán buenos jugadores en el fútbol argentino sin duda pero vos a Ratín César te le pusiste de mano porque no podías correr no nos habían echado a Silvero en un partido con a Bancri con San Filip jugaba para Bancri y le hizo un faudo violén lo echaron a Silvero y quedamos con diez y entonces el rato me dijo que va para bajar correr y yo le contesté muy mal después le pedí disculpa no lo está no es también pero lo dice César el fútbol argentino o el fútbol sudamericano cómo está en relación al fútbol europeo porque antes era o me parece a mí estaba mucho más parejo en cuanto a cuando había un mundial ganaban los equipos sudamericanos y ganaba algún europeo pero últimamente se ha cambiado o por lo menos en el fútbol que uno ve diariamente el fútbol el fútbol que uno ve el fútbol americano ha quedado un poco relegado con el fútbol europeo pasa por ejemplo a las copas intercontinentales del club por ejemplo prácticamente es imposible acercarse al nivel que tienen los europeos más allá del potencial económico que ellos tienen ¿no? sí no 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 sé yo creo que acá no le sería fácil a un equipo europeo jugar con un equipo argentino no te vayas a creer tiene la facilidad económica de que compran es decir cuando el mercado la Unión Europea permite como te dije vos podés jugar con cinco holandeses tres alemanes dos españoles en Italia y dos sudamericanos los equipos ahí están muchas grandes no grandes marcan la diferencia porque se llevan los mejores y antes solamente podían tener dos extranjeros se decía extranjero a un español para Italia hoy no son extranjeros hoy es la Unión Europea podrán jugar todos todos y también yo no estoy tan convencido hay excepciones en el fútbol europeo pero yo no estoy tan convencido de que de que por ejemplo River vaya a jugar y le gane fácil a un equipo lo que pasa es que River tiene que rearmar sus equipos todos los años ahora no sé cómo terminará esto si se ven porque yo escucho tantas cosas pero hay hay equipo argentino que están armaditos para jugar de cualquiera no es fácil no le gusta tampoco mucho jugar contra el equipo argentino si César hablando del Barcelona respecto de la no digo revolución pero si la pauta la marca que dejó en el fútbol desde hace 15 años yo digo el Barcelona con Guardiola que fue volver a las fuentes o inventar algo y por qué lo digo hoy porque en el 42 a pesar de que yo no lo vi River tuvo a la máquina digo ¿qué era? ¿volver a la fuente o inventar algo? no inclusive lo de Guardiola fue maravilloso pero lo encontró los futbolistas y armó el equipo y eligió los mejores y además tuvo la valentía de poner titulares juntos que no se lo ponía para ir en la selección Nieta y Javi los jugadores que le dieron y y el modelo Guardiola es el del buen juego sí claro nosotros con el Barcelona jugábamos igual que lo que jugó con Guardiola cuando yo tuve con Maradona lo que ocurre es que se encontraron unos jugadores bárbaros y es un buen entrenador pero no inventó el fútbol Guardiola no claro que no pero sí tiene el coraje de jugar a lo que juega él quiere la pelota y juega y juega al fútbol Chusa tocando el tema Barcelona ¿cómo ves este este momento que está viviendo la institución Messi o sea desde tu óptica como como técnico como haber sido jugador que que mayor que un técnico venga y este empiece a sacar jugadores es una cosa lógica porque para eso se lo contrata y el técnico elige a los jugadores con los que piensa que que el equipo va a funcionar pero esto vos lo ves como que lo trajeron para hacer una limpieza o para refundar nuevamente la institución o o es una cosa que no estás hablando de un entrenador que tiene historia que ya jugó en el Barcelona después el modo no no me meto yo no sé si es por eso si hay otras cosas pero no no es un entrenador que el presidente le va a decir lo que tiene que hacer pues es tonta estoy segurísimo como que no ya estuvo la jugó ahí le hizo el gol cuando ganaron la copa conoce a Cendrona saben muy bien tiene tiene por ahí son entrenadores que tienen un carácter que sea como era vangal no que aquella que con con riquelme que hablan con dureza y además le gusta por ahí en el castellano explicar lo que quieren decir no sé pero no no creo que pase por porque lo trajeron a él para eso lo ha decidido él lo que decide lo va a decidir como no lo va a decidir el presidente no tiene ni conocimiento ni autoridad para para meterse en el fútbol César volviendo a la Argentina y mi viejo está haciendo muy larga estoy agarrando un ascensor no perdón perdón no 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 te quería preguntar el ídolo tuyo ¿por qué Alejandro Moore? ¿por qué Alejandro Moore? porque era una cosa imposible cuando yo era chiquito no entendía mucho del fútbol pero así entendía del jugador con la pelota y a Moore le tiraban la pelota con la mano el arquero y la trababan con la cabeza nunca había visto una cosa igual hacia Amaral iba a andar y la domina iba a ir a la cabeza porque fue un fenómeno un jugador excepcional en fin no una técnica bueno no tuvo plata el Barcelona para podérselo comprar al equipo colombiano donde él jugaba imagínate imagínate lo que era el mundo del fútbol él fue a Barcelona estuvo un mes la rompió y cuando se lo fueron a comprar creo que al Cali no tenía plata al Barcelona para pagar pasó algo parecido con Di Stéfano que había comprado el Barcelona y terminó comprándolo en Madrid en una época en Colombia ganaban bien pero el Chato fue una figura bueno esa época se fue Pontón se fue también se fueron a Colombia los mejores Adolfo con Alfredo con estos dos y yo me libre ese equipo César para terminar Cantioti Gómez Guzmán Potro y García García vos sos rosarino no 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 soy rosarino pero esa delantera me hizo hacer un contrato y me compré una besta según tu papá era mejor que la máquina era una pelea que tenían esas peleas de barrio que todos hablábamos hablábamos de la máquina y que había jugado River en la cancha de central un partido que que ni me acuerdo como salieron y todo el mundo hablaba de lo bien que jugaba River salía muy viejo y dijo la mejor delantera de la historia era el granio que con Guzmán por diversidad y y los amigos o los de Ñull decían sí claro era esa delantera el poco Muñoz Moreno para ver a la bruna y gustó y mi viejo decía que sí esa época como insta a Rosario Central no le toqué a a ninguno esa bueno sabemos que estás ocupado tendríamos un montón de temas para tocar agradecerte infinitamente haber pasado por el tiempo del ángel de River y invitarte más adelante para bueno hablar de de Pelé de Maradona de lo que eran los los nubes de barrio donde te formaste vos y donde nos hemos formado muchos de nosotros siendo parte de 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 la cultura y que también nos vendía en este momento para la pelota el jugador y la gente que mira generan una música única única cuando vos entras a la cancha y y tocar la pelota el murmullo o el grito de la gente y y el ruido de la pelota hay una música dentro de la cancha del fútbol que no difiere mucho del potrero abrazo gente igualmente muchas gracias